Tengo aquí, Mundo, la nota que manda el Banco Central sobre el índice de precios del consumidor y el comportamiento de la inflación en el mes de septiembre. Aquí dice Don Freddy, el Banco Central de la República Dominicana informa que la variación mensual del índice de precios del consumidor continúa moderándose por segundo mes consecutivo al registrar 0.29% en el mes de septiembre, luego del 0.21% del mes de agosto. Ambas variaciones por debajo del umbral del 0.33%, consistente en una inflación anualizada en el centro del rango meta, que es de más o menos 4%. Eso quiere decir que debe estar entre 3 y 5%. A mí me gusta la mecánica de trabajo y de orientación del Banco Central, porque no se duerme. O sea, fíjense que hace 10 días que terminó el mes de septiembre, ya ellos tienen la cifra del comportamiento del índice de precios del consumidor de esos 30 días de septiembre. Ok, entonces eso implica que la tasa de inflación se sitúa ahora en 8.63% cuando estuvo en julio en 9.64%. Prácticamente ha bajado un punto porcentual. Uno punto, que es bueno. Que es bueno, claro. Y más si tomamos en consideración que todavía las presiones inflacionarias internacionales continúan. Por ejemplo, fíjense que es por eso que la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció que va a aumentar en dos ocasiones más en este año. Y se proyecta que puede llegar de 4.25% a 4.5% antes de terminar el año. Así es. Eso es simple y sencillamente porque sigue las presiones inflacionarias. Y lo mismo, lo propio, han hecho los bancos, el Banco Central Europeo y el Banco Central de Inglaterra. Y fíjense que ya la OPEC anunció que va a disminuir la producción del petróleo en dos millones, creo que dos millones de barriles diarios. Lo que va a implicar un repunte del aumento del precio del barril del petróleo que implica presión inflacionaria. Así es. Mire, el mundo está muy pendiente desde el recién pasado fin de semana del curso de la guerra de Rusia en Ucrania que ha entrado en una nueva y peligrosa fase. Nueva porque es que los ucranianos le han dado la pela al ejército ruso en sus territorios recuperando territorio ocupado. Pero el sábado pasado ocurrió un hecho que le ha tocado el amor propio a Putin. Y es el sabotaje al puente que conduce a Crimea. Es la única entrada terrestre de Rusia para Crimea. Y es el puente de suministro a la tropa de Putin en Ucrania. Entonces, si Putin tiene el amor propio tocado es porque la principal obra en sus 20 años de gobierno es la construcción de ese puente. Cortó 4 mil millones de dólares. Cortó ese puente. Y los ucranianos con la inteligencia lo sabotearon y eso le ha dolido mucho a Putin. Que inmediatamente el mismo sábado comenzó la más feroa andanada de lanzamiento de misiles. 75 misiles diarios desde el sábado está tirando Rusia sobre Ucrania. Sobre todo a la población civil indiscriminadamente. Eso ha hecho que el propio Putin haya convocado para hoy el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y para dar su queja. Los ucranianos están celebrando ese golpe que han dado. Pero están padeciendo de ese bombardeo y misericordia de misiles de Rusia a Ucrania. La gente entiende que el curso de la guerra pudiera decidirse en los próximos días o de componerse. Porque Rusia hace días que está amenazando con utilizar armas nucleares a los fines de provocar una crisis mayor. Por eso digo, el curso peligroso de esa guerra hay que observarlo muy de cerca. Porque la reacción de Rusia no va a ser esa, lanzar 75 misiles diarios a la población civil de Ucrania. No, se espera otra reacción mayor. Mire, don Freddy, mantener una guerra de aérea, de bombas, de proyectiles, eso es extremadamente caro. Eso es insostenible para cualquier país del mundo, por más rico que sea. Entonces, Rusia está entrando en un espacio de desesperación. Sí, sí. Porque Ucrania, aunque es un país más pequeño, de alguna u otra manera, está recibiendo el apoyo de grandes potencias. Estados Unidos, la Unión Europea ha estado del lado de Ucrania, en la casa ucraniana, y de una u otra manera ha estado ayudando. Entonces, financieramente, se le va haciendo más fácil a Ucrania controlar esto. Por eso, Ucrania, a pesar de ser un país pequeño, relativamente con Rusia, y especialmente desde el punto de vista militar, ha estado resistiendo. Pero, cuando ya Putin empieza a hacer ese tipo de amenazas, y ya, digo, perdón, si Putin ha hecho ese tipo de amenazas, entonces ya, el grupo que acompaña a los Estados Unidos, a Joe Biden, han advertido de que si él comete el error, si él comete el error de lanzar algo, algún proyectil nuclear, hasta ahí va a llegar. Hasta ahí va a llegar. Hasta ahí va a llegar. Y ya usted sabe lo que eso va a implicar. Cuando hablamos de países que ambos están adecuadamente, sumamente armados en el tema nuclear. Eso sería terrible. Así es. Mire, finalmente, la Academia Sueca de Ciencia dio a conocer hoy quiénes fueron los ganadores del Premio Nobel de Economía. Se le distribuyó a Ben Bernalke, que fue presidente de la Reserva Federal. Yo tengo un libro de él. De Estados Unidos. Douglas Diarno, Pili David, por el tratado sobre banco y crisis financiera. Es decir, que con la entrega del Premio de Economía terminan ya los premios Nobel del 2022. Y felicitaciones a esos que han sido agraciados con ese valioso premio. Yo tengo un libro de Ben Bernalke, pero es hablando de principios de economía. Un libro que puede ser utilizado como consulta para un estudiante de economía que esté iniciado. Ok. Bien interesante. Se nos terminó el tiempo, mundo. Don Freddy. Señores, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Chau Chau Gracias por ver el video.